Sara Uribe, la periodista que se hizo famosa gracias al reality de RCN ha dado nuevamente mucho de qué hablar. Sara Uribe ya hace algunos años se separó del padre de su hijo, Fredrin Conn, y desde entonces y hasta la fecha no se le ha vuelto a conocer pareja, o por lo menos que lo chismoso sepamos. Y es algo muy raro, pues una mujer tan bonita, sexy y también cuidada como Sara Uribe le caen de a montón. Pues bien, Sara Uribe es una mujer que de vez en cuando le gusta salir de rumba y ahora que su hijo está más grandecito, tiene mayor libertad para salir. Sara Uribe desató polémica y el antojo de más de uno tras ser captada en un video dándole un apasionado beso a un misterioso hombre mientras departaban, aparentemente, en una discoteca. La presentadora fue grabada muy bien acompañada, pues en medio de la rumba, la coquetería con un hombre fue protagonista. Y el video es el siguiente. Pero la cosa no queda ahí nomás. Uno esperaría la confirmación de un nuevo romance, pero al parecer la cosa fue producto de unos tragos, pues según la misma Sara Uribe, solo fue un beso rico. Igual, pues si me preguntan, yo digo, ay, pues era un besito muy rico, no tan envidiosos ustedes. Hace rato no besábamos. Ay, más linda para linda, ya qué. Sara Uribe es una mujer hermosa y eso los únicos que lo niega son las y los envidiosos. Siempre se me ha hecho raro que una mujer como ella, a estas alturas, esté sin pareja durante tanto tiempo. Y me pregunto, ¿acaso es muy exigente para tener pareja y debe ser un ricachón? O simplemente no le hace falta tener un hombre a su lado, pero que le caen, le caen de todos los estratos, de seguro que sí. Pero en lo personal creo que el video fue grabado por orden suya. Si nos fijamos bien, nos damos cuenta que ella no salió solo con el tipo con el que la está pasando rico. Y una de esas personas fue quien la grabó y ella permitió que se compartiera el video. Ahora falta saber quién es el tipo. Y si después de los tragos y la rumba seguirán dándose besos y hasta más. Y si lo harán oficial o no. O simplemente fue el efecto de los tragos y las cosas solo se quedaron hasta ahí. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.